La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Gobierno, analizó con la comunidad los resultados obtenidos en el programa de vigía ciudadano, a un año de su puesta en marcha en el municipio. Durante el encuentro se contó con delegados de Policía Metropolitana y representantes de la comunidad, así como de los subsecretarios de Justicia y Seguridad y de Control. Es un proyecto piloto que estamos todavía ajustándolo, estamos mirando falencias, estamos mirando problemas, estamos detectando que en dónde se puede mejorar. Hemos encontrado una buena recepción de la Policía Nacional el día de hoy para que se puedan ya definitivamente engranar los esfuerzos tanto con comunitarios, Policía Nacional, Fiscalía y otros organismos del Estado y que la comunicación entre todos los estamentos, Secretaría de Gobierno, Policía Nacional y los comunitarios, pues sea más rápida y sea el sistema muchísimo más eficiente y eficaz. Este programa es un piloto de la Administración Municipal que mediante la implementación de corredores seguros custodiados con cámaras de seguridad, empodera a la población para que sea parte activa en la prevención de delitos y mejora de la seguridad ciudadana. Estos corredores seguros se generan a partir de la instalación de estas cámaras en un sector determinado que toma varias partes de dicho sector. En este caso estamos implementando el tercer corredor seguro y en paz. Este corredor tiene la instalación o tiene visualización por cuatro cámaras comunitarias instaladas y la idea es que este sector pues esté fuera de la comisión de delitos por parte de la delincuencia y en caso tal de que se cometa algún delito pues tener efectivamente el registro videográfico para el esclarecimiento del mismo. La Secretaría de Gobierno continuará priorizando la instalación de cámaras en sectores afectados por la inseguridad mediante la ubicación de corredores seguros y en paz, dando cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo. Pasto educado, constructor de paz.